Y vaya, vamos a tirar a la chica a la garduña pues, a la garduña, sí, pero espérenme. Espérense que lo voy a sacar de aquí. A mí, ni a Carla, ni a Carla que no me va a dar a mí, no. A mí me dan porque a la madrina no le dan tragar. Solo uno, agarra. Vaya. Pues, a la garduña pues. Ni a Carla, véngase. Fueba. Laila. Yeah, yeah, la verdad es que su... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vaya atrás han caído. Vaya el último. Uno, dos, tres. Ay, Dios mío. Vaya este, bichos. Vaya, la niña está cuidando las puñitas, ¿sabes? Vaya, esperemos ya a los secretores que les haya gustado. Yo sé que van a decirte que envidiosos, va, porque otros canales lo han hecho, dicen nosotros. Pero cada quien tiene la forma de hacerlo, va, cada quien tiene lo suyo. A mí me dijeron que ya lo habían hecho a otros canales, ya no lo he visto, pero a mí me dijeron, va. Ajá, no, yo no he visto tampoco que lo hayan hecho. Yo no he visto, pero como, pues sí, a mí me dijeron, yo lo hice porque... Yo gané también, mero. Uno, dos, tres. Anderson. Anderson. Un ator de cargo. Ator, pues. Yo cargo, dice, vaya. Toma, quería más. ¿Por qué los míos y los de Blas? ¿Quién viene? Uno mío y uno de Blas. Vale, entonces esperemos les haya gustado este juego a los suscriptores. Y a Carlos, unas palabras ahí para los suscriptores. Bueno, espero que les haya gustado este juego que hemos hecho y... Ey, yo no sabía de que con cachuchas iba a las carreras de cinta. Sí, como no tengo sombrero. Como no tiene charra, va. ¿Y las botas? Pero, ¿dónde voy a comprar su yegua? Allá, en Aguascalientes. Allá, en Chalate. Sí, en Chalatenango. Allá es mi potranca. Me he puesto la lucérnaga. ¿Cómo se llama su...? Lucérnaga. En México la voy a comprar. Lucérnaga. En México, México, se dice. Vaya, pues sí, unas palabras ahí para su secretario. Y las botas, ¿dónde los dejó? Vaya, yo le voy a hacer una entrevista. ¿De dónde es su potranca? De Chalatenango, de Aguascalientes. Vaya, ¿cuál es su nombre? Mi nombre, el animal. No, su nombre, en versión aquí en el trabajo. En aquí en el video. Felicita. Felicita. Vaya. Y, espérame, espérame. ¿Y las botas, dónde las encontró? Las encontré allí en Sonsonate. Ahí ya estaba en botas y las recogí. Vaya. ¿Y la charra, dónde la compró? La charra me la hice allí en Carabucia. Vaya, la potranca suya se llama... Lucierna, galleta de Chalatenango, de Aguascalientes. Esta se llama Conejo. Vaya, esta se llama Conejo, la suya. Esta se la compré a mi tío Marito. Ah, se la compró a su tío Marito. ¿La potas, dónde las halló? Ah, por allí las llevo allí. Vaya, la charra nos trajo. ¿Su nombre? Juan. Juan, vaya. ¿Y el nombre del caballo? Conejo. ¿Y de dónde la trajo? Ah, no, se llama El Diablo. ¿De dónde la trajo? De México. De México. ¿Don Pueva? Mi caballo es... Se llama Andador. Andador. ¿De dónde la trajo? Se lo conseguí aquí en la charra. ¿Su charra? Ah, pues no compré porque como no había andado ni medido. Ah, pues chiquito la charra que andaba buscando. ¿Y sus botas? ¿Mi botas? Ajá. Ojalá unas de hula que tengo en la casa, ponémoslas aquí dentro de él porque... Vaya. Laura. ¿Tu charra? No. ¿Tu botas? Sí, a ver. Vaya. ¿Cómo se llama tu potranca? Venga, vaya, los voy a traer en Puerto Rico, camarada. ¿Y qué se llama? Pancho. Pancho. ¿Vos, Laila? No tengo. Vaya, el conejo. ¿Cómo se llama tu potranca? Esta yegua viene de... Yegua, este garañón. De agua listo. De Canadá, ya me la transportaron acá, esta potranquita es de Canadá y se llama... Aguanera se llama. Aguanera. ¿Y de dónde viene? De Panamá. De Panamá viene esta potranca pero... Vaya. Mónica, hasta queda el conejo pensando aquí qué nombre le iba a poner. Ajá. Es que es bien pajero. No, no es un caballo, todo un palo. Vaya, unas palabras ahí para los suscriptores conejos. Allí agradecerles a los... Allí disculpen porque este caballo es inquieto. Allí los... ¡Shh! ¡Shh! Es bonito. Y espero que les guste ahí esta... Si quieren que vayamos a participar allá donde ellos, pues ahí estamos. Vaya, Cesi, unas palabras ahí, la reina. Vaya, Cesi, unas palabras ahí, la reina. Sí. ¿Por qué? Me tocó eso, sacarle mi bolsillo para darles ahí a... ¡Ay, cómo! A los corredores. Jajaja. Porque son regalos bien finos, bien caros. Ajá, nunca he visto en premios así en carreras de cinta, ¿verdad? Y para... Y para... Y para... Y para... Y para... Una pregunta. Y para ustedes un honor este... Ser nuestra reina. Ajá, ¿eh? Vaya, voy. Hay unas palabras para los suscriptores. Pues esperando allí, ¿verdad? De que... Nos sigan apoyando. Esperamos que les guste este video, ¿verdad? Esto lo hicimos, este... La pura participación de nosotros, ¿verdad? Sin agarrar copias de otros canales. Y lo hicimos, ¿verdad? A la manera de nosotros. Esperamos que les guste allí. Se suscriban, den like. Esperamos que esté un poco chistoso para ustedes, suscriptores. Porque yo, la verdad, lo vi de bien triste este juego. ¿Lo vi de triste? Sí. ¿Por qué no ganó ni un premio? ¡Por eso! Ya vaya a jugar una palabra ahí para los suscriptores. Ay, un saludito allí para todos los suscriptores. Yo lo vi de bien triste porque... ¡Uno por uno! Un saludito allí para todos los suscriptores. Espero que les guste este nuevo juego. Que están muy buenos. Que ya lo han hecho, dicen, va. Pero... No importa. Es el gusto de nosotros, va. Y... Hacerlo de la forma de nosotros. Y con ella va a andar triste porque no gano ni uno tampoco. Tanía Carla, no es copia, no. Que es envidia, va. Envidia. ¿Verdad? Me tienen envidia. 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 ¿Pago las palabras ahí para los suscriptores? Bueno espero que las hagamos. Pues igual. Jahajaja. No, unas palabras ahí para los suscriptores. Espero que les haya gustado pues. Gracias aquí pues estamos haciendo estos jueguitos, va. Y gracias a Dios tenemos una buena madrina que también nos colaboró con los regalitos que nos regaló. no quiere que la ande mi caballito quien quiere montar a la niacar la caballo que le vaya a dar una vueltecita quien la monta este como se llama el diablo pero como le dicen el diablo pero usted quiere que la vayan a dar una montadita yo la voy a montar se si a la reina no la van a ir a dar a la madrina quiere decir no se con quien quiere montarse con el mejor caballo después con el de don juan porque el juez que ha cogido regalos no conejo es mejor que la vayan a montar a caballo montala conejo en el tuyo agua negra remolquera remolquera pues a vercita pérez de viejo Anderson decirle saluditos a los escritores él es viejo mírame decirle saluditos a los escritores quien decirle saluditos saluditos para que vean mira Anderson vaya pues un aplauso para ese conejo ay dios la vamos a estar la vamos a estar el caballo muy bravo uy 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 dale para esa dale le estruenan las patas a hablar de ahí dale una carrera una carrera la quín detrás de ellos de allá hasta aquí ve para arriba una sola para arriba ay dios mío mira lo topan allá ve dale pues un aplauso no este no es de agua caliente ni a Carla vaya vaya a la otra va a participar la jera porque ya vi ahí un comentario que decían que la jera no quería participar decidas algo ahí jera de mentar no brinco yo jera que mala te ves allí con eso vaya entonces como les volví a repetir este juego lo hicimos a modo de nosotros cada quien tiene lo suyo va y así que esperemos les haya gustado ya vamos a ver que otro juego nos inventamos por ahí para seguirlo divirtiendo premio ajá que chula de premio está resentido está porque no ganó bueno colita se ganó la laura yo puse para los premios después me lo paga a mí bueno entonces regresamos en otra serie de videos bicho así que esperemos como les haya gustado bendiciones bendiciones a todos no portan no portan ni a Carla ni a Carla y que le está poniendo usted ya yo soy Rambo número uno bueno nos vemos en otro de videos que ves si te da el paro el maquillaje así soy del lindo para chau chau